Si los vientos le obedecen Si la mar por él se calla Porque hay hombres que dicen que tú no vives Si la tierra tú la riegas Con la lluvia de los cielos Porque hay hombres que dudan tanto de ti Es mi anhelo que las flores Le dijeran a los hombres Por cual manos todas ellas fueron creadas De seguro entenderían Que sin ti no existiría Lo más bello que del mundo puedan ver No ves el agua fluir Por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol el cual te regala descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres vete a contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real No es un cuento Él es tan grande No se puede negar Yo sé que Él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que Él vive Yo sé que Él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación No ves el agua fluir Con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol el cual te regala descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres vete a contar Cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo Si no puedes confiesa que Dios es real No es un cuento Él es tan grande No se puede negar Yo sé que Él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación Yo sé que Él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación 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 Toda la creación